Sí, aquí desde el SUBA, del Sindicato Único de Barbijos de Argentina, queremos llegar con un reclamo a nuestro señor presidente, le queremos decir, señor Alberto, mire que la situación en nuestro sector nos da para más, queremos por favor, Alberto, que ponga enjuague bucal para todos, haga ese plan, enjuague bucal para todos, nuestro sector ya nos da más, señor presidente. ¡Suscríbete al canal! 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 En el tiempo que no se te lanzó ¡Suscríbete al canal!